Música Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma a pluma, pasa el invierno y deja sitios abandonados, habitaciones muertas. Yo trabajo y trabajo, debo sustituir tantos olvidos, llenar de palas tinieblas, fundar otra vez la esperanza. 29 minutos y 26 segundos, es el tiempo que hay entre Ponlo y Loe Cantá como más salió de los cojones. Y entre medias una sola canción que para muchos se ha convertido en una obra de culto con el paso de los años. Una especie de máquina en el tiempo en la que viajamos de vez en cuando para recordar las experiencias asociadas a la que fue la banda sonora de nuestras vidas. Eso y muchas más cosas era Pedra, un disco de corte conceptual, un experimento colaborativo entre músicos de diferentes grupos que aportaron su personalidad y su talento a una causa común ideada por Selu Nieto y liderada por Roberto Iniesta. Fue un disco cuya autoría no debió ser atribuida a Extremoduro, pero sí que significó un punto de inflexión para la trayectoria de la banda y del propio Robe. Si el primer álbum de Tú en tu casa, Nosotros en la hoguera, marcó las bases de lo que iba a ser ese género conocido como rock transgresivo, el disco de Pedra, ya con Iñaki a los mandos de la producción, mostró el camino artístico a seguir por Extremoduro hasta el final de sus días e incluso después en el proyecto de Robe con su banda extremeña. Trabajos como la ley nata y mayéutica son claramente deudores y herederos de aquella sinfonía grabada en agosto de 1993, tanto en la construcción narrativa como en el esquema musical, un disco que se grabó con pocos medios, muchas ganas y que supuso todo un soplo de aire fresco en el panorama del rock nacional de la época. Pues empezamos ya, que hay mucha tela que cortar. Bienvenidos al capítulo 32 de la historia de Extremoduro. Bienvenidos a la review de Pedra. Hace un año y medio que se grabó el disco este, yo cumpliendo con mi oficio, he seguido componiendo cosas muy bonitas, que estoy loco por tocarla. Parte 1. La idea. Pedra es el título del quinto álbum de estudio de Extremoduro. Se grabó en agosto del 93 y fue publicado por DRO el 17 de febrero del 95, es decir, un año y medio después de registrarse. Su distribución se hizo en los formatos de CD y cassette. Estos son los datos oficiales, pero detrás hay mucho más. Si os parece, vamos a ponernos en contexto. Agosto del 93, ¿verdad? Robe llevaba ya ocho meses en Barcelona con la banda que había formado en Rubí tras romperse la formación original y tras dejar en Plasencia a su familia. Todos esos cambios, ese desarraigo y ese descontrol, la habían desembolcado en una etapa de caos que se manifestaba, sobre todo en los escenarios. Se juntó todo mi rollo personal de salir de Plasencia y abandonar a mis hijos con que estaba haciendo tantas historias a la vez que tocar en directo no me motivaba lo más mínimo. Después de tantos años, no me apetecía nada cantar extrema y dura cuando, por otro lado, estaba trabajando en cosas tan bonitas como la pedra. Si estás componiendo, la cabeza la tienes en otro sitio y yo no me podía acordar ni de las letras de las canciones. Las tenía que cantar Ramón. Incluso alguna vez se subía gente del público a cantar y hasta tocar la guitarra porque yo no podía. A mí lo único que me apetecía en esos momentos era desparramar y era lo que hacía a diario. Concierto que hacíamos, concierto en el que había descontrol casi religiosamente. Hemos hecho de todo, desde ponernos en la puerta a cachar a la gente y tocarle los huevos, hasta meternos entre el público a pedir que nos devolvieran el dinero porque no tocábamos. La gente que venía a los conciertos temblaba pensando que nos podíamos ir del escenario en cualquier momento. A pesar de hallarse en plena era del caos, Robé se encontraba en un momento de inspiración creativa. No olvidemos que en julio del 93 grabó el disco De dónde están mis amigos. No paraba de escribir canciones y no paraba de dar conciertos. Muchos de ellos al lado de reincidentes, lo que le permitió entablar una relación de gran amistad con Selu Nieto, saxofonista del grupo sevillano. De todos esos conciertos juntos, uno pasará a la historia. El que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Mérida el 8 de mayo de 1993. Esa noche se celebró un festival donde participaron Extremo Duro, Reincidentes, Sociedad Alcohólica y Tirando Millas. Este tipo de festivales, con tres, cuatro, cinco grupos en cartel, había inoculado una idea en la cabeza de Selu Nieto a la que llevaba varios meses dando forma. Tenía la fantasía de crear una obra colectiva entre varios músicos procedentes de diferentes bandas. Debían ser capaces de crear una obra fuera de lo común, con una duración prevista de entre los 30 y los 40 minutos. Tenía mi grupo, que estaba por encima de todo, con sus estructuras y sus miras, pero quería hacer algo... No un grupo, pero sí colaborar con gente. Tenía muy buena relación con Robe e Iñaki Antón, guitarrista por aquel entonces de Platero y Tú. Mi idea era hacerlo con Nacho, cantante de cicatriz, o Evaristo de la polla, pero la verdad es que la cosa cuadraba más con Robe. Selu llegó a decir que buscaba acción, y si quería acción, Mérida tuvo bastante. En un momento del concierto, no se sabe a ciencia cierta por qué ni de qué forma comenzaron a sobrevolar objetos sobre el escenario. Una anécdota que posteriormente fue determinante. Yo siempre que había tocado con Robe, nunca había tocado en Extremadura. Nunca había tocado en Extremadura. Y él decía, ostras, que yo tengo como mala reputación. Hay gente que me odia o tengo unos... Como si ahora fuese los comentarios que te dan en las redes sociales, gente que te apaliza, pues en esa época no existían las redes sociales, pero teníamos constancia de que había gente que era anti-Extremoduro. Yo, ante todo, en esa lucha, no sé por qué venía. Supongo que Robe tenía algo más que explicar. Total, que nos recibieron muy mal. De ahí vino donde está mi pedrada, y de ahí mi pedrá, y de ahí el disco. Bueno, es que Robe, en ese concierto, creo que dijo algo. No me acuerdo qué es. Dijo, aquí está el rey de Extremadura, algo así. Me parece que fue, ¿no? Y la feña empezó a tirarle cosas. Yo creo que todo formaba parte de ese caos que tú dices, ¿no? Ese bendito caos que tú dices. Y, bueno, hombre, hay un momento en que si temes un poco por la integridad de la persona en cuestión, que tú colega y dices, yo, a ver si va a pasar algo. Bueno, te fijas, pero no, no pasó nada y, claro, todo bien. Hubo una lluvia de botes, y entonces los de los otros grupos, cuando me acabo la de dónde están mis amigos, pues salieron también a tocar, ¿no? Y lo que en realidad decía que dónde está mi bote, ¿no? Dónde está mi pedra, que yo también quiero la mía, ¿no? Y salieron todo un poco diciendo, yo quiero mi bote, mi botazo, ¿no? Mi pedra. Cuando las pedradas dejaron de volar en la plaza de toros de Mérida, Selu pensó que no solo sabía con quién y cómo hacer esa obra, sino también qué nombre le daría. Tras el concierto, Selu decidió contarle esa idea a Robe. Lo hizo en un pub que se llamaba Lennon, que se encontraba, como no puede ser de otra forma, en la calle John Lennon, epicentro de la movida emeritense a principios de los 90. Le dijo que quería llevar a cabo un disco experimental y que una banda formada por miembros de cinco grupos diferentes fueran los encargados de grabarlo. Allí, después del concierto y copa tras copa, ya le comenté mi idea abiertamente de lo que había pensado. La idea era montar una gira con cinco grupos, extremo duro, platero y tú, reincidentes, quemando ruedas y cuatro clavos. Por ejemplo, tocar cada uno media hora, luego tocar Robe y abrir por detrás con todos los músicos de todas las bandas haciendo el tema de Pedra. Yo estuve consultando incluso todo el tema técnico para tocar cinco baterías, cinco bajistas, etc. Todo el mundo estaba loco con la idea. Esa gira hubiese sido una bomba. Imagina cinco bandas a la vez. Los cinco grupos a la vez, claro, una idea absolutamente imposible. Los cinco bajistas, los cinco cantantes, los diez guitarristas, todos los guitarristas, cinco baterías, tocar a la vez, todo, una sola canción. Esa era la idea de mi padre realmente. Imposible llevar a cabo. Pero se hizo algo parecido, que es coger un miembro de cada grupo. Robe en esa época no estaba pasando por su mejor momento, pero esa propuesta le dibujó una sonrisa en la cara, de oreja a oreja. Recogió el testigo y se embarcó en el proyecto sin pensarlo dos veces. Su predisposición fue determinante para que saliera adelante. Yo le dije que con esto le iba a dar el empuje para que su carrera reflotara. No cabe duda de que Pedra es un antes y un después en la carrera profesional de Robe. Cambió radicalmente después. En aquellos días estaba desinteresado y desganado. Bueno, pues por esa filosofía que tenía mi padre, para decirle a Robe, no te rindas y no te vengas abajo, todo lo contrario. Lucha contra las piedras, ¿no? Contra las piedras. Según decía Selu, desde ahí Robe comenzó a cambiar su manera de concebir. Arregló su vida personal y también fue muy importante el apoyo de Iñaki, que a partir de ese momento empezó a trabajar de forma estable con él. Precisamente al primero que llamó Robe fue Iñaki para decirle que había que subirse a este carro. Había un teléfono en casa, colgaba ahí en la pared del pasillo, ¿no? Entonces me levanto un... No me acuerdo, un domingo sería probablemente. No lo sé con seguridad. A la mañana suena el teléfono. Rin, 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 rin. Ojo. ¿Quién es? Oye, mira, vamos a hacer una cosa que va a flipar porque un músico de cada grupo iba a hacer un... Cloc. Cuelgo. Me vuelvo a la cama. Ya me contarás. Y a la de dos o tres minutos, rin, 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 vuelve a sonar el teléfono. Me levanto, cojo el teléfono. ¡Que no! ¡Que es en serio! ¡Que es en serio! ¡Que es de verdad! Y tal. Dije, hostia, si me han vuelto a llamar. Igual es de verdad. Y tal. La ilusión de Robe estaba completamente desbocada y tras aquella madrugada de copas en el pub Lennon, al día siguiente se puso a trabajar con Selu. Se fueron a Madrid por la mañana. No había tiempo que perder. Robe me llevó a una tienda de música, nos fuimos para Sevilla y le regaló un amplificador a mi hijo. Llegamos a Sevilla y ya empezamos a trabajar en el tema. Al poco, a los tres o cuatro días, nos volvimos a Euskadi y allí empezamos a montar la historia. Parte 2. Los músicos. El proyecto Pedra estuvo conformado por cinco músicos de cinco bandas diferentes. Robe de Extremoduro, Huejo de Platero y tú, Selu de Reincidentes, Engari de Cuatro Clavos y Diequillo de Quemando Ruedas. Vamos a ver qué aportaron cada uno de ellos. Robe puso voz, guitarras y coros, además de ser el autor de la música y la letra. Se tomó el proyecto como un reto personal y fue capaz de alumbrar una obra única en tiempo récord con cosas que ya tenía y otras que fue creando sobre la marcha. Iñaki Wojanton aportó guitarra, teclados, percusión, trombón de varas, además de ser el productor artístico. Su talento como arreglista hace que Robe empiece a sonar como nunca, sobre todo porque hace que los instrumentos entren cuando tienen que entrar. En Pedra se notan sus pequeños pinitos en la música clásica que va a ser tan característica en Extremoduro a partir de ahí. Sus solos, ya sean de guitarra o con los teclados, llenan de color todo el disco. Selu Nieto puso el saxo alto y mostró sus cualidades con el cantejondo. Aporta un saxo mucho más controlado que en Donde Están Mis Amigos pero sigue dándole al disco una identidad inconfundible. Un saxo tanto en una banda de punk rock como en una banda de rock urbano que podría ser Extremoduro, el saxo siempre le da un toque que es un poco especial, eso está claro, eso es así y eso a Robe le molaba. Diequillo puso el bajo en el proyecto de Pedra. Se trataba de uno de los grandes referentes del punk al avés que militaba en los míticos quemando ruedas y que en aquella época entraría en cicatriz sustituyendo al malogrado Paquito. Yo me veía muy pequeñito pero tampoco te creas que me veía muy grandes a los demás pero seamos una pandilla de desgraciados, drogadictos, que casi dimos con toda la droga de la zona. Pero ellos iban más rápido y realmente me di cuenta de que tenía mucho que aprender y la molestia tío es una molestia, es una virtud. Realmente he aprendido mucho de ellos, me siento muy orgulloso, han sido mentores porque yo no tenía la experiencia que tenían ellos y realmente el criterio, el enfoque de las cosas de Robe es muy especial. Y Gary ya fallecido puso nombre a la batería y fue capaz de trasladar el espíritu metalero de cuatro clavos con ese doble bombo que hacía que se llevara a toda la banda con él. Él era un batera casi heavy pero con muchísima apertura a todo, desde timbales, música más africana, se mezclaba con cosas tecno que no tenían nada que ver y tal. Su base, su inicio era caña, 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 era doble bombo, un millón de platos y tal. Luego fue reestructurando su batería y tal porque llevaba una batería que no entraba en muchos de los sitios donde teníamos que tocar, que había que reducirla y tal. Pero él básicamente era rock, rock duro y a partir de ahí se abrió a todo. Lo llevaba siempre a un terreno más duro de doble bombo y de mucha velocidad y tal, muchos cambios de ritmo que era un poco también pues un poco lo que hacía cuatro clavos, al fin y al cabo. Eran muchísimas cosas de en su momento el rock vasco pues eso, capitaneado por Sutagare, H. Shukarra y tal, teníamos mucha influencia en ese sentido de ese tipo de música. Esa velocidad que metía la música y tal a Robert le tiraba. De hecho yo he visto cosas después Pedra e incluso Extremo Duro que llevaban muchos ritmos muy similares a los que empezó aquí a fragarse como Pedra. Eso a nivel música, a nivel persona pues mira, hombre, soy su hermano pero creo que tenía esa capacidad de unir lo que era más distante del mundo y con ese saber hacer de llevarse a la gente a su terreno y tal era, no sé, era un buen tío, un buen tío. No sería el mejor músico del mundo pero era alguien con el que se podían hacer cualquier cosa que se te ocurriera y de hecho pues así fue. Gary mantenía ese hilo de alegría que es que no le podías mirar sin ver una sonrisa. Si habéis visto fotos de Gary siempre tenía una sonrisa y era una sonrisa afable. O sea, era buena persona, buena persona y que mantenía. Bueno, ahí estaba en la batería, quizá no fuese el mejor batería del mundo tampoco el mejor bajista ni quizás pero ahí estaba pim, pam, pim, pam y sabes era una canción muy larga había que estar ahí y ese apoyo es ese apoyo. Aparte de los cinco músicos titulares se sumaron otros dos en momentos puntuales de la grabación. Uno era Fito Cabrales de Platero y Tú en la guitarra flamenca y otro era Ramone de Capitán Cavernícola que puso voz en un par de estrofas y también en otras que quedaron descartadas. Además fue el autor de la portada. Quería juntarlos aunque algunos no fueran muy conocidos fuera de Euskadi. Se trataba de que actuaran los cinco grupos y al final nos juntábamos todos y hacíamos el disco. Esa era mi teoría. Habría sido una gira muy potente habría reventado todo porque éramos grupos profesionales que estábamos al alza. Hicieron una reunión en Vitoria en mi casa. Me ha flipado. Tenía mi piano, mi guitarra, mi bajo, mis movidas en la sala. Llega un ojo y estas curvas están podridas. Me cago en su puta madre. Que lo mato. Y el tío tranqui, tranqui que no es tan chungo y tal. Y se puso a tocar vir, 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 vir. Mozart. Para, para. A ver. Sí, fue muy curioso la verdad. Y por supuesto aunque no te como que no siempre he sido chavalante para esas cosas. Parte 3 La grabación Ahora sí que sí llegamos a agosto del 93 cuando realmente se gesta Pedra aunque llevaban un par de meses quedando para preparar el disco y se gesta en estas tres localidades de Vizcaya Zaldívar Berriz y Durango que están separadas entre sí por no más de 10 kilómetros. Empezando por Zaldívar en esa población se concentra el entorno de cuatro clavos que ofreció alojamiento y sustento a la banda cuando llegó con más ganas que dinero. La banda se encontró las puertas abiertas en Zaldívar ya que Selu Nieto era uno más de la familia desde que aterrizara en Euskadi para dar sus primeros conciertos con reincidentes. En aquellos años estaba muchísimo tiempo fuera casi la mayoría del tiempo estaba fuera de casa por la música incluso hubo una posibilidad de irnos a vivir a Euskadi en aquellos momentos porque claro era tan continuo y tan continuado Zaldívar era la casa o sea el pueblo base digamos y estábamos mucho tiempo allí. El primer contacto fue Selu con nosotros. Selu le gustó nuestra manera de hacer las cosas de trabajar de hacer todo un poco y además de que se creó una amistad muy muy potente y muy intensa entre él su familia y nosotros y luego hicimos varios conciertos muchos conciertos con residentes de teloneros hasta el punto de recorrernos España con ellos. Toda la gente de Zaldívar aparece en los agradecimientos de Tedra. Irache que nos dio alojamiento Iñaki de Bar el Moro Eneca y el Bachoqui nos dieron de comer bien y fiao Antonio Javi y Fabi de Cuatro Clavos Nico Sito y Ana y toda la gente de Zaldívar que nos dio cuartelillo. Zaldívar es un pueblo pequeño pero muy muy involucrado en todas esas cosas y luego en Zaldívar había un cuartel general que era el Sorgin el Bar Sorgin que lo llevaba mi hermano y pues imagínate a partir de las 2-3 de la mañana en que se convertía el Sorgin pues en otro local con con todo con todos dentro a puerta cerrada casi ¿no? entonces yo guardo muchísimos recuerdos muy buenos y y muy intenso sobre todo yo lo debo la definición es intensa porque no había un minuto de descanso cuando no se ensayaba se tocaba cuando no era el bar cuando era y claro este pueblo tiene 2.700 habitantes imagínate Robes, Tremoduro, Iñaki, esto y tal en este pueblo en un bar pues con todo lo que lleva y con todo el movimiento y con todo el ajetreo que había entonces a nivel musical pues el bar El Moro era un bar pues que luego pues tipo al Sorgin pero El Moro es un sitio un bar pequeño pequeño donde se podía comer y tal que era donde se iba a haber hecho el primer concierto de Pedrá como Pedrá lo que pasa que coincidió con fiestas de Zaldívar no había sitio para montar nada dentro del bar había que montarlo fuera y cuando ya estaba todo montado y todo tal vino pues no sé la autoridad competente dijo que aquello no se podía hacer tal 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 y bueno pues iba a ser una especie de presentación en agradecimiento yo creo que Pedrá quiso agradecer al Moro porque era pues entre el Sorgin y el Moro eran las zonas donde vivían ellos los músicos de Pedrá en aquel momento y casi casi yo juraría que fue una especie de agradecimiento de decir bueno vamos a tocar aquí porque os debemos esto y mucho más pero no se pudo no se pudo hacer no se pudo hacer aquel concierto y era pues eso fiestas de Zaldívar el pueblo hasta la bandera y alguien dijo pues ya sabes que donde hay un bar hay un vecino y donde hay un vecino hay un problema pues eso especial mención merece Idache que no solo dio alojamiento a la nueva banda en Zaldívar con el tiempo además se convirtió en una estrecha colaboradora de Extremadura cantó en la recrabación del rock transgresivo y también en la primera versión de autorretrato una reina de verdad y era la que nos conocía a todos y sugería hizo el papel de papá pues yo conozco un bajista yo conozco un guitarrista sí 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 Idache era una chica de Zaldívar que pues simplemente tenía la esencia murió hace poco hay personas a las que se echa más de menos que a otras pues mira fue capaz de catalizar eso de juntarnos y convencernos de que molaba la historia cuando ya será una majarada o sea Idache pues a tomar por culo bueno era la cantante corista nuestra de Cuatro Clavos y tal que era la que les daba cuartel a todos en su casa y tal que estaba justo aquí pues eso en el centro donde nos juntábamos todos y tal y también es una figura importante en el tema de Pedra muchísimo y para Cuatro Clavos ni te cuento la pena pues que también se ha muerto hace nada hace unos meses y bueno pues eso reducir el número de conciertos para poder ensayar a lo largo de un verano y grabar después en solo dos semanas era algo que aquella pandilla apenas podía permitirse ya que necesitaban ingresos todas las semanas claro claro al estudio no le podíamos pagar bueno ni la comida pues un día venía yo de tocar con un platero y decía bueno venga vamos a pagarlo la semana pasada otro día llegaba a Robe de tocar con Extremo otro lunes y a ver qué se debe no sé qué venga os invito a un bocata era así el rollo lo cual no quiere decir que faltará de todo pero comida a veces sí en Durango se estableció el local de ensayo también de prestado a donde la banda llegó con la canción todavía construyéndose allí el grupo formó una especie de comuna donde afloró tanto la creatividad como el talento para improvisar de Robe que no dejó de sacar conejos de la chistera ante la sorpresa de todo el mundo nosotros teníamos un local de ensayo en un alto en el monte metido en un búnker que iba a ser una bodega y por bueno por amistad de un señor que tenía un restaurante y tal no hizo bodega y acondicionamos nosotros aquello como local de ensayo con insonorizado y todo bueno insonorizado pues por las típicas hueveras pero claro el hecho de que ya estábamos bajo tierra ya estaba insonorizado casi todo el sonido era buenísimo para ensayar y tal y bueno pues allí íbamos cada día o sea te diría que a partir de las 7 de la tarde hasta lo que durase empezábamos ensayando nosotros y seguían ellos estaba todo como muy mezclado éramos cuatro clavos con una parte de extremo duro con platero con esto no sé era una cosa chulísima yo tengo muy 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 buenos recuerdos de aquello muy intensos muy muy todo y aquello todo aquello una vez salidos del ensayo se trasladaba a Zandiva pues de los ensayos recuerdo que eran brutales o sea podías llegar con más o menos ganas porque bueno insisto eran diarios cada uno teníamos una historia pero que al final llegaba media tarde y tal y acabábamos poco a poco todos llegando allí y jo tengo unos recuerdos súper súper buenos de cómo evolucionaba una canción en aquel local un ensayo de desgana al mejor directo que yo he hecho no sé que yo he vivido cómo se iba forjando el momento de empezar a las siete de la tarde y salía a las seis de la mañana o sea te hablo así y no un día y al día siguiente pues igual otra vez entonces un buen rollo exagerado o sea de gente tan 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 dispar cómo se podía yo tengo imágenes de Robert sentado enfrente mío ensayando y tal y él sentaba en una de las butacas ahí con un boli escribiendo cosas y tachando y poniendo y vamos a poner esto y luego lo quitamos y cosas así que cogía trozos vamos a hacer este trozo o vamos a quitar este trozo o o qué de puta madre este trozo o qué puta mierda este trozo pues bueno cosas así tenía cosas pero iban a salir y bueno cuando empezamos a ensayarlo también no la tenía completa poco sabía si iba a ser decir hago 30 minutos a lo mejor digo bueno pues si llevo 15 minutos y me paro pues luego hago meto acciones convencionales 3 minutos 4 minutillos 5 6 de principio hasta ahora a componer empiezo tú 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 a componer para adelante para adelante para adelante si no se parará ¿cuánto tiempo? media hora venga pues vamos a hacer un final pataplum aquello era todo intensidad nos encerrábamos en el local de ensayo con nuestro whisky nuestra coca cola nuestra cerveza y allí le echábamos horas y venía Robe que tenía una época de estas que no paraba de parir un cachito para meter aquí él tocaba y nosotros íbamos poniendo música en el local metidos 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 hasta que la canción llegó prácticamente a los 30 minutos aquí las cosas se hacen de una tirada y se dice bueno vale una canción de una tirada sí sí claro que sí cuánto dura me gustaba también el criterio de Wojo de que no importa que haya ciertos errores lo que importa es que suene fluido fresco ¿quedamos para ensayar? pues quedamos para ensayar hasta que ya no podamos más es que no fueron muchos los ensayos y yo lo ensayaba pues iba allí pues improvisaba lo que podía sobre lo que veía porque realmente lo hicieron entre Wojo y Robe eran los que trabajaban el fondo improvisaba como podía y a casa pensar o sea esto puede ir por aquí por allá pim pam bien con Wojo se trabaja muy bien la música Robe es difícil hasta la muerte todo lo que está donde está y si es cierto que en esa especie de comuna afloró la creatividad también lo es que de vez en cuando aparecía algún que otro desparrame aquello fue demencial y maravilloso las dos cosas estuvimos ensayando en un local cada uno dormía donde podía bueno a mí me pillaba a media hora de casa un poco más pero cada uno era de un lado y preparamos el tema y nos dábamos de hostia me acuerdo que el Wojo cogía las botellas de Coca-Cola le tiraba un sorbo le echaba ron y aprendió a coger las botellas pues beber mientras las tocábamos porque era muy larga la canción o sea antes de empezar teníamos que ponernos pero bien colocados porque claro era para un rato yo ron y speed pero me metía un tiraco de aquí media botella y venga vamos antes de que empiece a subir esto y con esos ingredientes la banda entró a grabar en los estudios Lorenzo Record de Berriz lo hicieron todo en apenas dos semanas por la mañana grabaron los Utagar y por las noches la gente de Pedrá Aitor Al niño fue el técnico de sonido ayudado por Josu Monge estaba bueno porque claro era una forma de trabajar así estaban todos ahí metidos en el caserío había en turno ahí se trabajaba en esa época allí se trabajaban en dobles turnos había dos técnicos estaba Aitor y el otro no me acuerdo lo que se llamaba y bueno uno trabajaba de día y otro de noche entonces estaba todo el rato grabando unos grababan por la mañana otros por la mañana yo grabé a las 3 o las 4 de la mañana y bueno ya está era un ambiente bastante punky de lo que era el rock and roll eran muchos colocones y la gente muy puesta de todo mucha creatividad y eso pero que tenía su parte buena porque salían muchas ideas muy chulas y se hacían unas cosas muy guapas con mucha energía pero también era todo súper caótico luego decían cómo se ha cómo se ha podido grabar esto tan guay con el follón que había ahí montado lo que pasa es que claro luego la parte técnica los técnicos siempre estaban ahí haciendo su trabajo en su sitio pero los artistas no los artistas estaban ahí parte 4 la portada la gente de Pedra manejó los nombres de dos ilustradores para que dieran forma a la portada del disco uno fue Luis Alfaro un artista de Sevilla que en su día dibujó la carátula del disco Ni un paso atrás de Reincidentes publicado en el 91 Luis Alfaro llegó a diseñar una portada donde un monstruo salía de un pozo evocando al fragmento en catalán del disco el segundo nombre que finalmente fue el elegido era el de Ramone que además de tocar en Capitán Cavernícola era dibujante de Makoki y con el que Extremoduro ya se había comprometido tiempo atrás para que pusiera su trazo en algún proyecto futuro de la banda se conocieron tras un espárrago rock en Huétor Tajar en 1992 y después del concierto fuimos a un bar y en el mismo bar también estaba en el Extremoduro y estaba claro con Tomás el primero que conocí yo fue a Tomás porque Tomás que era el manager en aquella época era era un lector de cómics ahí también le gustan muchísimo los cómics y bueno todo lo que estábamos hablando estamos ahí y no sé lo de Ramón y tal igual Ramón no sé y dijo tú no sabes el Ramón el que dibuja los skin black en el Mago que decía sí tal igual y ya entonces empezamos a hablar y empecé a hacer ya ahí unas caricaturas en esa servilleta de a todos los del grupo flipando allí con el colocón y eso al final nos fuimos de marcha y estuvimos otra noche juntos nos fuimos al final a su hotel y ya después de toda la movida esa me dijeron me dijeron eso que si quería que tenían la portada del siguiente disco ya tenían ya hecha pero que para el otro que iban a hacer que era de Pedra que si quería hacer la portada y bueno el dibujo según nos dijo Ramón ilustraba la figura de un mono con una noche estrellada y una gran luna blanca de fondo en mitad de un paraje desértico el mono aparecía con cara de pocos amigos y con una piedra a punto de salir de su mano esta ilustración inició una etapa de colaboración de Ramón en las portadas de Extremo Duro para quien también dibujó la de Agila y la de Iros Todos a tomar por culo no me dijeron que hiciera nada en concreto me dijeron como se iba a llamar el disco un poco la idea de que era un disco así conceptual que era todo entero y todo muy un rollo un poco marciano yo digo no era un disco convencional de rock y bueno me enseñaron algunas cosillas me mandaron maquetas de cosas y con eso yo pues hice un par de bocetos y ya le mandé el del mono eso le gustó un montón y ya lo pinté en una noche pero lo pinté en acuarela una acuarela así más o menos y ya está él se lo mandé y le gustó un montón y para adelante ya está no hubo indicaciones ni nada en la contraportada se incluyeron unos versos de Pablo Neruda extraídos del poema a mis obligaciones del libro navegaciones y regresos publicado en 1959 no aparece en la canción pero Robert sí que lo recita antes de la versión del directo cumpliendo con mi oficio piedra con piedra pluma a pluma pasa el invierno y deja sitios abandonados habitaciones muertas yo trabajo y trabajo debo sustituir tantos olvidos llenar de palas tinieblas fundar otra vez la esperanza en el libreto del cedeo del casete aparecía un carnet recortable que si se enviaba daba derecho a recibir información periódica del grupo a través de un fanzine que se llamaba Pásalo así como descuentos en algunos conciertos y acceso directo al merchandising de la banda solo de esta forma se podía comprar la doble cinta que se llamó Robe mi pequeña historia bueno salimos en radio en mi historia en mi calendario entonces más o menos una manera alternativa de estar comunicados pues se nos ocurrió para el disco pues poner un carnet un poco estar más junto con la gente que está porque somos cuatro en cada sitio en los conciertos se llena pero de los mismos de los mismos cuatro cuatro extraviados porque somos como gente prohibida y una manera de poder juntarnos porque todo el mundo nos dice ¿dónde está este disco? ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? pero por una manera es un fanzín mandárselo a tanta gente hacerlo de una manera sócio en un momento donde no tenemos que contar con ningún gilipollas de la cadena ni con ningún gilipollas con perdón de estas cámaras que no sé quién será ni tener que comer el carro a nadie sino tener tus direcciones y tu gente y tener un sistema alternativo de comunicar y bueno aparte también pues una manera de decir yo que sé con el mariconeo de tirantear los discos de la grabación y de los rollos pues una historia para que la gente pillara el disco yo que sé tontería un 10% de desconto de la entrada que si vale mil pedras más semente duro que una tontería pero un detalle que en un momento dado casi como sentirte más no sé más guay parte 5 estilo musical musicalmente pedra se podría clasificar como un álbum experimental en el que las ideas son muy permeables y donde cada músico tiene oportunidad de aportar y de sumar para hacer más rico el resultado final es media hora de constantes cambios rítmicos que se reflejan en un tapiz super cromático ya digo que podríamos definirlo como un rock experimental a veces duro a veces sinfónico y a veces es progresivo que alterna subidas y bajadas de intensidad como si fuera una montaña rusa y entre medias intercala con fragmentos de flamenco o blues para ofrecer un pequeño respiro pedra hace que todos los instrumentos sean protagonistas unas veces da relevancia a la guitarra otra a los vientos otras a los teclados y otras al doble bombo de la batería y el bajo marcando el ritmo de todos el bajo iba muy sencillo o sea no me complique la vida veía que lo que tenía que hacer era sin virgay sin chorradas hay otro instrumento que lo cubre por aquí pimpar y el resultado mola fue bastante bastante efectivo efectivo y se nota a mi me gusta me gusta me suena fresco el mensaje viene viene dado y lo que hace es adaptarte y sumarte y hacer que que eso crezca si no en la medida que puedes pero al menos si era consciente de eso de que esto es lo que se quiere decir pues esto la mejor forma que tengo de transmitirlo es así en los coros Robé vuelve a doblarse a sí mismo con frecuencia como ya vimos en donde están mis amigos además la incorporación de Fito a la guitarra flamenca y la abordación de Selu en el saxo dan a la canción unos tintes de fusión rockera que cambian según va evolucionando la canción Pedra es una obra colaborativa y por tanto se caracteriza por el mestizaje musical y por la mezcolanza de géneros que son capaces de dominar cada uno de sus miembros ya sea rock duro rock progresivo rock sinfónico heavy metal punk flamenco o jazz y de fondo un saxo que lo envuelve todo y de qué habla Pedra pues habla de todo y de nada a la vez es un infinito tablero de historias cruzadas y de pequeños fragmentos que no tienen demasiada unidad entre sí pero que suponen a nivel de texto uno de los mejores trabajos realizados por Robé en toda su trayectoria el manejo del lenguaje y la transmisión de ideas que se aprecian en el tema aupaban a Robé como un verdadero maestro entre los autores españoles de la época es una canción que supone un anecdotario hecho a base de retales de pequeñas piezas y de hallazgos casuales que Robé recogía de experiencias absolutamente cotidianas de referencias más o menos veladas como las de Manolillo Chinato y de sus propias obsesiones me gusta leer poesías no leo tampoco novelas leo poesías y cuando pongo algo es porque has cogido un párrafo tal como es entero pero también aunque no pongo un párrafo entero siempre coges ideas o coges frases o coges historias tampoco vas a poner una recaída ahí de tíos no pues esta frase la leí una película esta otra frase la leí un libro esta la leí no sé por eso siempre en los discos le doy gracias a los que me hablan en el tema de Manolillo Chinato sí que hay así que así lo que me ha pasado va contando historias que pasaban del día anterior y al día siguiente ya estaba adaptado a eso de Veloz como un damo y se iban sumando las historias en conjunto cuenta la historia de lo que nos pasó porque es que nos ocurrió realmente una cosa es plantearlo pero de repente cuando ves que fluye que ya está dices no esto me ha ocurrido no es en pedramas que cogió como el aire y el talante no exactamente poemas pero sí que un poco el rollo del aire y el talante y el rollo de cómo construía las frases los versos eso sí ahí sí que veo cierta influencia mía no total pero cierta la gran virtud de la letra de Pedra es que es una sucesión de frases lapidarias que se quedan clavadas en la cabeza que cojan por sí solas y que no necesitan de un nexo de unión cualquiera de ellas podría servir para ilustrar una camiseta en cuanto a los ejes temáticos por los que se mueve la letra pues los de siempre la libertad individual el rechazo a los convencionalismos sociales y a la autoridad el amor el desamor el sexo el desarraigo y el desparrame más canalla últimamente la manera que tengo de componer cada vez lo entiendo yo menos ¿no? lo escribo todo entero y lo leo y digo a ver qué significa esto o sea que no sé exactamente de qué hablo parte 6 la canción a pesar de que hemos dicho que Pedra es una sola canción de 29 minutos y 26 segundos lo cierto es que el tema sufre diversos cambios de ritmo durante su ejecución y podría dividirse en varios fragmentos distintos nosotros vamos a dividirla en 12 cachos a tenor de ese cambio de tempo y de orientación narrativa y zapor papel y boli que los vamos a enumerar el 1 bomba a los 3 siguientes le vamos a añadir una letra ahora os explico por qué 2a sin ti que además va a tener el único estribillo de la canción 3b darme la razón 4c chocho peludo 5 convencional 6 super mal 7 el resurgir poderoso del guerrero 8 hijos de puta otra vez aparecen las letras a b y c estás atentos 9a no quiero ser como tú repite la estructura del fragmento 2 con el estribillo 10 el monstra 11b no siento nada repite la estructura del fragmento 3b y el 12c calambre repite la estructura del fragmento 4c a modo de coda final algo que es más reconocible en discos como la lignata o mayéutica no os preocupéis si no habéis apuntado que ahora los vamos a repasar uno a uno empezamos empezamos el fragmento de bomba arranca con ese reconocible ponlo y una instru instrumental de casi dos minutos que se inicia con unos primeros compases de raube que hacen discurrir la canción por un terreno plácido hasta que acaban irrumpiendo el saxo de selu y la batería de gary para anticipar la tempestad que se avecina unos primeros acordes que recuerdan al cromatismo descendente de stairway to heaven de led zeppelin que se enrique se enrique vea la canción Gracias por ver el video 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 ¿Cuándo será que el día Y aquella feliz mañana En que nos llevan los dos El chocolatillo a la cama? Bomba! 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 Es tu papi! Bomba! 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 Cacho Dosa Sin ti Vamos con el flamento al que llamamos Sin ti Que va a empezar a flamencar la canción Pero antes hay un par de estrofas Que sirven a Robé Para proclamar su ansia de volar Y su afán de luchar a pesar de los escenarios adversos Y de los palos que da la vida Es esa máxima de Nietzsche Que decía Todo lo que no me destruye Me fortalece Algo que Robé cantó anteriormente en canciones Como Necesito droga y amor O de acero La siguiente estrofa Donde vuelve a sacar pecho Por tener esa piel de acero Que le permite ser indemne a los avatares de la vida Ya la anticipó en los conciertos En los que presentaba a Moja Batería que entró a sustituir a Fanta A finales de 1992 Y aquí es donde aparece El único estribillo de toda la canción de Pedra Con ese tono flamenco Que se va a flamencar aún más Con el cante hondo de Selu Más referencias ahora al poeta Sor Campana Robert recurre al título del poema Vuelo hasta una mancha en la pared Del autor valenciano Al que ya había citado En donde están mis amigos Para desarrollar una estrofa En la que vuelve a tirar De transmutación animal Como en otras muchas canciones De extremo duro Para trascender a un mundo casi onírico Como si fuera la metamorfosis De Frank Kafka Vuelo hasta una mancha en la pared Me vuelvo ajeno a todo Y me sobran Hasta mis propios pies Deja de perseguir A la mosca por el techo No ves que no me entero De que mierda Si estás hecho Tampoco es que me importe No sabía qué decir Por mí puede quedarte tú conmigo Y yo sin ti Sin ti Y lo que os decía Algunos ejemplos de esas metáforas En forma de transmutación En animales poco nobles Los vemos en toda la discografía De extremo duro Ahora ha sido la mosca Pero hay decenas de ejemplos En otras canciones Un recurso que acentúa Ese carácter marginal o asocial Que Robe trata siempre de remarcar Soy un escarabajo Desde que tú no me quieres Todo se me viene abajo Se volvió un sano mariposa Cansada de volar y no poder Arrastras al fondo de las cosas A ver si dentro puede comprender Cacho 3B Darme la razón Darme la razón es un fragmento sencillo En cuanto a la letra Que se pone al servicio de los instrumentos En este caso del saxo Celuñeto nos hace recorrer Este pasaje larguísimo A través de todas las escalas De sus glissandos Para hacernos disfrutar De todos los matices De su saxo Y la letra de la única estrofa Que hay en este cacho Está en sintonía Con aquella que escuchamos antes En el primer fragmento de Bomba Esa que decía De si te crees todas mis mentiras Qué vacío debes de estar Y nos viene a decir Deja de creer que soy un buen ser humano Porque al final Me voy a acabar enfadando Que no Que no me des la razón Que no la tengo Y pa' cara perro yo Que te vuelas Vuelve a darme la razón Y te la ganas Y pa' cara perro yo Que te vuelas Vuelve a darme la razón Y aquí la cagas El fragmento de darme la razón Acaba con el solo de flamenquito De Fito Cabrales Que nos transporta De forma vertiginosa Con su guitarra española Al siguiente tramo de la canción El inicio de Chocho Peludo Es una respuesta de Iñaki Al cierre de la guitarra española De Fito En el anterior fragmento A partir de ahí Viene el desparrame de Robe A lomos del doble bombo de Garí Y el espectacular solo De Iñaki El Robe más punky de Pedra Tira de vulgarismo Para recordarnos Algún que otro poema Si quieres que yo te quiera Chico que me dé dinero Pues yo no meto la lengua En esa mata Véjalo Si quieres que yo te quiera Lo vas a tener muy crudo Pues yo no meto la lengua En ese Chocho Peludo Chocho Peludo Ella es una mujer romántica Yo soy un hombre exquisito Yo le tocaba las chochas Y ella me tocaba el pito El espíritu de ese Si quieres que yo te quiera También es deudor Del folclore estrenaño De todas esas cotas Que son un constante diálogo Entre el me quieres Y el no me quieres Del mozo a la moza Y del mozo al mozo Y si no Escuchad esta coplilla Que es muy parecida A la letra de Pedra Si quieres que yo te quiera Anda y bañate en Romero Que se te quite el olor De tus amores primeros Desde que tú no me quieres Yo todos los días me muero De alimento Con mi carne En Momunahue Muy tren negro En Montraue Muy tren negro Y como ya hemos dicho Que Pedra es una interminable Montaña rusa Del desmelene de Raube Pasamos a su faceta Más tierna De la mano De un poema Que Manolillo Chinato Le dedicó Cuando regresó De Barcelona Tras un largo tiempo Fuera de Plasencia Por volver como eres Por volver como somos Por la inmensa sonrisa De tus cansados ojos Por volver donde alguien Te quiere Sin que vuelvas Por poner a los niños Por un poco más de luna Fue cuando se fue Para Barcelona Que tardó en venir Pues a lo mejor Dos o tres años Y entra en el bar Y yo Antes de abrazarle Me metí en la cocina Le cerré la puerta Para que no entrara Y escribí Gracias por volver como eres Gracias por la inmensa sonrisa De tus cansados ojos Gracias por poner a los míos Con un poco más de luz Ese fue El saludo que yo le hice Después de dos años Cacho 5 Convencional Al quinto fragmento Le llamamos convencional Un fragmento que se convierte En una especie de pasaje De realismo mágico Donde el robe más asilvestrado Rompe los grilletes sociales Y se desprende De los bienes materiales Para mirarnos Y gritarnos a la cara Que no quiere ser como nosotros Es un ejemplo más Del rechazo A los convencionalismos Que preside Toda la poesía De extremoduro Pero que en esta ocasión Lo grita de forma Mucho más directa Es un fragmento Cargado de ira Y de rabia Contra las costumbres sociales Cuando su mirada Se ha cruzado por la mía Salto solo una chispa Se vieron tantos juegos Que se fue la luz del día Atasamos los botes También vi como al día Los nidos en los botes Me haría de cortar En punta a la oreja Y me voy a echar al monte Hoy al entre la maestra Y correr no dudaría Ahora soy yo Que a mi manera No quiero toda tristía Pero morir donde quiera Donde quiera Salto en montañas Tropa en una vida O sea, da mi precio La fecha de cada ciudad Yo ya no me escondo Ya no me tengo que agarrar Como vosotros Pecho de lo convencional 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 Cacho 6 Supermal Bienvenidos al fantástico mundo Del cabaret De la mano Del sexto fragmento Al que llamaremos Supermal En este fragmento Vais a encontrar Tos de carretero Legañas en los ojos Bostezos Dolor de cabeza Dolor de huesos Vamos, lo que viene siendo Una resaca del 15 Y qué mejor forma De retratar Esa sensación Que con una canción De corte cabaretero Con algunas influencias De jazz El trombón con esa sordina Que le da un sonido Tan característico Y el piano De Iñaki Se llevan la canción A su terreno Para regalarnos Una foto bastante fidedigna De lo que fue Aquella época del caos Cada mañana Me tiro de la cama Buscando una razón Voy despacito Me pongo loca Soncillitos Ya estoy mucho mejor Pena no estuvieras Para ver el cuerpo Que me dio Dios Busco colilla Me saco la armón Otro ataque de tos No recuerdo nada Hostia noche Qué pasada Aquello no era yo Pena no estuviera Para ver la marcha Para ver la marcha Que me dio Dios Super mal Super mal Me encuentro super mal Super mal Super mal Me encuentro super mal Cacho 7 El resurgir poderoso Del guerrero Fragmento 7 Hablamos otra vez De desamor Y de abandono De la mano De Manolillo Chinato En esta ocasión Robert reinterpreta El poema Soledad de Amores Para reflejar En música y letra El estado de melancolía Que supone El adiós A la persona amada Y la necesidad De cerrar los puños Y apretar los dientes Para superar ese trance Y no rendirse Ante la nostalgia Es una carta De despedida Que Robert escribe Entablando un diálogo Con la guitarra Y el saxo Siempre he dicho Que cuando Que cuando Estás en En Soledad de Amores Si han sido amores Hay que sufrirlos Pero sobre todo Hay que superarlo Y ya nunca más Volverán mis ojos A ver tus ojos Y tu mata de pelo Y allá desde lo lejos Van llegando Los viejos recuerdos En ráfaga Lenta de viento Y ya nunca más Volverán mis ojos A ser tus ojos Y mi mente Un vertedero Y allá desde lo lejos Van llegando Los viejos recuerdos Están muriéndome Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Y veréis el resurgir Poderoso del guerrero Sin miedo a leyes Ni a nostalgias Y caer Y veces más Y levantarse de nuevo Sin más bandera Que sus huevos Soledad Soledad que te pegas Soledad que te pegas a mi alma En la dulce soledad De este campo de otoño No hay momento No hay momento No hay momento de sosiego Rebeldía pura de amores Sin amores Ilusiones puras Y puro conformismo Intentando levantar el espíritu nostálgico De querer estar contigo Y nunca estarlo Volverás de vez en cuando A estas tierras agrietadas Y verás de nuevo A quien te ama Borracho Borracho De amores Y libertades Y también de vinos Por olvidarte Borracho Y si surgen saludos Y palabras Tal vez noten La dureza De mi estilo Queriendo no herirte En nada Y en mi soledad Solo herirme Yo mismo Y verás también Sin duda El resurgir Poderoso Del guerrero Sin miedo A leyes Ni a nostalgia Y lo verás Caer una y mil veces Y levantarse de nuevo Con la pura bandera De su raza Soledad Amores Triste y pura Soledad De amores Y locuras Robin encuentra La solución A esa soledad De amores Haciendo de tripas Corazón Sufriendo en silencio Y vuelve A caricaturizarse A sí mismo Casi de forma Hiperbólica Para definirse Como alguien Que no encaja En los parámetros Dictados Por esta sociedad Por cierto El riff Anticipa El inicio Del siguiente fragmento Grito por dentro Por fuera Me hago el remolón Me pongo a huevo Entre la espada Y la pared Grito por dentro Por fuera No me oigo ni yo No pasa nada Se nos abre Malo el remolón No me oigo ni yo 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 Acabo de nacer, soy un bichejo más Mi padre es Lucifer, mi madre una patada Acabo de fumar dentro de tu portal Si no te vuelvo a ver, algo te va a quedar No te preocupes por mí De si te el mito no me acuerdo Y si me haces sonreír Quieres al mundo cuando muero Cacho 8, hijos de puta Fragmento ocho caña de la buena de la mano de hijos de puta Una de las partes más punkis de todo Pedra Donde Raube explota su faceta antisistema Y exacerba una crítica a las fuerzas de seguridad Que ya cantó en estado policial Musicalmente son cuatro estrofas que suponen un subidón de adrenalina Y que discurren a través de un doble bombo a todo trapo Que desemboca en ese grito de hijos de puta Que se hizo bastante popular en los campos de fútbol Sobre ese hijos de puta La guitarra de Wojo hace medio compás Y luego responde con una pequeña frase En la siguiente estrofa aparecen los dos únicos versos donde Raube no lleva la voz principal La lleva Ramone, autor de la portada Y que también echó una mano en la grabación Tras algún descarte que otro Solo quedaron registradas dos frases Me dieron un montón de frases Estuve cantando y ya, un montón de tomas que hice Pues al final se quedaron un par de frases La de Ya tengo los cañones preparados En mi barco pirata no hay maldad En este tramo volvemos a disfrutar de una sucesión de eslóganes absolutamente contagiosos Algunos de los cuales Robert rescató de los grafitis Que había en la calle John Lennon de Mérida Donde mantuvo aquella primera conversación con Selú Gracias a la cual empezó a echar a andar el proyecto de Pedra Y para acabar este fragmento Más vulgarismos y entre ellos una palabra que también escuchamos en la ley innata Y que se incluyó en el año 2014 en el diccionario de la RAE ¿Adivináis cuál? Pues sí, esa misma ¡Suscríbete! 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 Vamos con el noveno fragmento, que es el más largo de los doce en los que hemos dividido Pedra. Es el más rico de todos, pero también va a repetir ideas conceptuales vistas en anteriores fragmentos y también esquemas musicales, ya que va a ser el único donde reaparezca el estribillo. Lo vamos a llamar, no quiero ser como tú, otra frase lapidaria con la que sí que se han hecho muchas camisetas. Para empezar, volvemos a ver otro resacón adjetivado por ese percudío, que es una de esas palabras extremeñas que aparecen de vez en cuando en las canciones de Extremoduro y vuelve a aparecer esa piel de acero de la que frecuentemente hace Galarove. Anoche anduve perdido, casi toda la mañana me levanto percudío. Soy cerco como una mula y duro, no siento el dolor, no necesito armadura, tengo postre alrededor. No creas que estoy dudando, yo no sé qué hacer y tú tan quieta, que no me entero cuando aprietas. Te acaricio con las manos, te miro y salgo por pies cadenas, fuera yo y en luna llena. Con una voz de ultratumba, Robe vuelve a proclamar su defensa de la libertad individual y su rechazo a las cadenas morales. Hace un rato cantaba que ya no se tiene que agarrar como vosotros, presos de la convencional, y ahora dice que no quiere ser como tú. En resumen, que la gente normal se podía morir, como escribió años más tarde en Ágila. Más ideas que se repiten en este fragmento. La caricaturización de sí mismo, casi de forma hiperbólica, y adoptando cualidades de animales poco nobles, para definirse otra vez como alguien que no puede encontrar un sitio en la sociedad actual, y que tampoco quiere, claro. Me hará encantar, y me comes la patrilla que me queda atrás, vuelve a empezar. Que yo no sé, yo no puedo y yo no quiero, me quedaré sentado en el bar. Yo no puedo imaginar, un caballo desbogado. ¿A qué quieres engañar? Una mura en un sembrado. Con la batería del bar y aumentando las pulsaciones, el cambio de tempo nos conduce al estribillo aflamencado, que ya conocemos, y al cante hondo de Selu, que aparece con más quejillo que el anterior, y que se ve espoleado por los ánimos de Robert. Y saborea, si tu edad, todo tiene sentido, y al despertar, te voy a cantar cosita. Ya dije que Pedrá es un extenso anecdotario cotidiano de Robert y sus chicos en aquellos días. Por ejemplo, de una noche de farras, nació la letra de dónde hemos dejado el ovni. Llevamos a Vitoria, un viaje después de ensayar, de dos días de gaupasa o así, y nos vamos a tomar unos potes, y hostia, ¿a dónde hemos dejado el coche? ¿Por dónde? Yo creo que por aquí, no era más para allí, todos dando vueltas por Vitoria y el Robert. Es que no tenéis ni puta idea, es que no os fijáis en la calle Calea, en la calle Calea que lo he visto yo. Y hay tos por el suelo, donde hemos dejado el ovni, eso viene de sala. Parece que se oye un ruido, estoy robando en un chalet, pa' una vez que nos pringamos, hoy nos han vuelto a coger. Los perros son mis amigos, el guardia me quiere morder, me persiguen los vecinos, ¿dónde hemos dejado el ovni? Yo sí recuerdo de estar en mi casa hablando ellos, y recuerdo meados de risa a las tantas de la noche. Habían venido de México, hace poco, mi padre había estado en México hace poco, y recuerdo que estaba saliendo la letra de la de los ovnis, y los dos meados de risa, ¿de usted imagina que decimos esto y la gente hablamos de los ovnis? Cacho 10, el monstruo. Fragmento 10 para el monstruo y para los archiconocidos versos en catalán que aparecen en el último respiro que se concede el disco antes de la traca final. Surge en medio de un largo solo de saxo de selu. Son versos que tienen su origen en otra anécdota cotidiana. Viene de una niñita pequeñita que la cuidaba, la que es mi mujer, Nuri. Robert nos acompañaba a recoger a la niña al parvulario, y cuando se montaba en el coche decía que ella tenía en su casa un pozo que era muy profundo, un pozo muy profundo, y entonces pues Robert de allí sacó lo de que hay un monstruo en el pozo más profundo de nuestra cabeza. El padre de la niña le dijo a la pequeña que en ese pozo había un monstruo para que no se acercara y no hubiera peligro de que cayera mientras jugaba. ¿Verdad, Mom? La niña decía que en el pozo había un monstruo, sí. Y destruirán al mostrar del pozo más profundo de nuestra cabeza. Y no nos volverá a enloquecer, sí. No hay nada que nos pueda quitar. Y destruirán al mostrar del pozo más profundo de nuestra cabeza. Y no pienso dejarle volver, sí. Hay algo que me empuje a apretar. El fragmento 11 al que se llega tras un solo de Iñaki lleva por título No Siento Nada y repite el esquema musical del fragmento 3, del Pacara Perro Yo. Es otra estrofa cortita que acaba con el riff aflamencado de Fito a modo de coda que ya escuchamos en ese fragmento 3. Su letra, por un momento, nos recuerda a esa concepción paradójica de la persona amada que aparece en el inicio de Bli, 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 Bli. Me acuerdo de ti, pero me cago en tus muertos. Me hago solo, sé en tu honor y no siento nada, nada, nada. Te etiqueta por favor, ¿a qué te hago? Y acabamos, Pedra, con los últimos dos minutos de la canción que son para el fragmento 12 al que vamos a llamar Calambre y que repite la melodía desenfrenada del fragmento 4 de Chocho Peludo. Es el último arreón para hacer que la canción acabe en un auténtico desparrame con gritos totalmente desquiciados, no sé si de desahogo o de guerra que entran por un canal y acaban en otro, acompañando el último solo de Iñaki y el epitafio final de Lo he cantado como más salió de los cojones. Volvemos a ver ese verso de Polla dura no cree en Dios atribuido a Quevedo y que sirvió para poner su título a la canción de Bulerías de la sangre caliente que apareció en el disco de Del Toya de 1992. Dormido y tengo hambre, ten cuidado, no me toques, no te vayas la calambre. Me tortura, tanta duda, polla dura, no crezco, entreponte bien esta etiqueta y viaja y soy yo, maja reta. Lo he cantado como me ha salido de los cojones. El resultado de aquella grabación dejó un sabor agridulce a la banda, sobre todo a Iñaki que no acabó de estar satisfecho con el sonido que finalmente reflejó el álbum. El resultado de Pedra me gustó en un aspecto, pero en otro no. La canción me encanta. Lo que me da mucha pena es que, por nuestra falta de experiencia y por las circunstancias, lo que se oye en el disco no hace justicia a lo que hay ni a lo que había. Y me da por saco que la gente no podéis oír Pedra como podría sonar. Y eso pasa por hacer las cosas con pocos medios y de forma un poco caótica. Vivimos juntos durante tres meses, todos. Aquello era un desmadre. Hicimos lo que pudimos. Para mí la canción suena muy aguda. Hay partes que suenan descompasadas. Porque las pistas iban del tirón, de abajo arriba. Ni claqueta, ni programación de claqueta, ni hostias. Eso en aquel tiempo no existía. Ese es un disco que todas las semanas me planteo volver a grabar. Pero claro, son tantas las cosas que tenemos que hacer. Me encantaría darla de regalo con otro disco. Bien hecha. Y la grabaría otra vez. Y todavía la grabaría otra vez. No sé por qué es minucioso que te cagas. Pero sabe perfectamente que eso era lo que podía hacer en ese momento, lo que había que hacer. Y realmente es el que tomó esa decisión, lo que os decía antes. Es mejor dejar un error si tiene la esencia y llega a lo que estás transmitiendo que la perfección. Simplemente porque estábamos capacitados para eso. Igual no para hacer una gran sinfonía. Hay que saber medirse. Y claro que lo haría otra vez, estoy seguro. Además de la mejorable calidad de sonido, aquellas semanas en Vizcaya dejaron un importante pufo en los bolsillos de los chicos de la banda que tuvieron que volver a pedir dinero prestado a los amigos para poder costear algunos gastos. Y otros gastos los dejaron a deber. Y lo grabamos y nos prestó un camello el dinero para pagar el estudio. Entonces teníamos un disco de un grupo que se llamaba Pedra que teníamos que colocar a alguien por el precio del estudio. Creo que eran medio millón de pesetas o algo así. Creo. Y se quedaron con los bolsillos pelados porque una vez el disco terminado no lograron encontrar una discográfica que lo quisiera publicar en condiciones. Por lo que la edición del álbum se fue retrasando mes a mes hasta quedar olvidado en un cajón. Nuestra compañía los acaba, pero apostando poquísimo. Eso lo que quiere decir es que te pagues tú el estudio y si después la cosa funciona en las tiendas te devuelven el dinero con más royalties. Eso no nos valía porque ya estábamos entrampados con todos. La banda ofreció el trabajo a otras discográficas pero todas se echaban para atrás por la idea arriesgada de vender una sola composición experimental de 29 minutos y 26 segundos bajo un nombre desconocido. La que más cerca estuvo de comprarlo fue Discos Suicidas. Nadie se interesó por una canción de 30 minutos que enloquecida y tal. Más que una gente de Vizcarina que se llamaba Discos Suicidas. Habían hecho Scorbuto y no me acuerdo qué más. Entonces, pues para vosotros el disco, pagar el estudio, pero no pagaron el estudio. Entonces el disco se quedó ahí, se lo ofrecimos a los de Warner, que en entonces eran Drog. Trabajábamos Robe con Extremo y yo con Playero con ellos, pero tampoco les interesaba, lo veían una paja mental. Hubo que esperar un año y medio para que Pedra viera la luz. Al final fue Drog la que pagó hasta la última peseta que se debía cuando los músicos del proyecto se comprometieron a sacar el disco bajo el nombre de Extremo Duro como garantía de ventas seguras, abandonando así la idea de publicarlo con el nombre de ese grupo, Pedra. Por un tiempo me aparté de los escenarios, me quedé en Sevilla. Como a los varios meses me llamó Tomás, el manager de Extremo Duro. Me preguntó si no tenía inconveniente de que el disco se editase como Extremo Duro. Yo, claro, encantado. Y no había ninguna compañía que lo quisiera sacar como Pedra. Y al final, después de un año y medio de tenerlo guardado, pues se me ocurrió como una solución sacarlo como Extremo Duro. Porque a esta compañía, pues así, como Extremo Duro sí le mola, porque más o menos sabe lo que hay. Pero como Pedra es una cosa rara, pues tampoco se querían arriesgar en nada. Y nosotros, como ya lo teníamos todo arriesgado, que ya habíamos hecho con el estudio y ya estábamos empeñados por todo el mundo, pues al final hubo que tomar una determinación. Pero bueno, así por lo menos se puede ir. Si les dejamos poner Extremo Duro, lo sacan. ¿Y qué hacemos? Pero, joder, es que si no, no va a salir. Ya, pero es que esto no es Extremo Duro. A Robert lo tenía clarísimo. Pues vamos a llamar a Diego. Y decimos, bueno, pues por lo menos saldrá, ¿no? Fue una putada. Pero bueno, salió. Hay cantidad de cosas que se han quedado ahí por problemas de egos, por... Y eso salió. Me parece correcto. Por lo menos atrevieron. Qué hostias. Ha sacado una canción de media hora que además suena bastante mal. Porque tampoco es que tuviéramos la calma de espíritu para grabar aquello en condiciones en aquel momento. De media hora, que era una... Y más en aquel tiempo. Una locura. Y por lo menos Charlie y Jose lo llevaban cuando aquello... Se atrevieron a sacarlo, aunque fuera... Aunque se semi atrevieron. Tenía que poner Extremo Duro. Bueno, pues puso Extremo Duro. Pero ahí está el disco. Lo sacaron. La suite colectiva fue lanzada en el mercado de cassettes y CDs el 17 de febrero de 1995. No se editó en vinilo y eso que el interés inicial era publicar Pedrá también en LP. Tal y como se anticipó en julio del 94 en el fanzine de Pásalo. Creo que todos sabéis lo de Pedrá. Pero si alguien no se ha enterado de la última locura de Robe, la locura consiste en la grabación de un disco 30 minutos aproximadamente de una sola canción. Pero el disco tendrá dos caras. ¿Cómo se lo montarán para repartir la canción entre las dos caras del LP? Al final, entre que los gastos se disparaban, que se quería mantener un precio de venta muy módico y que no supieron cómo meter el tajo a la canción para ubicarla entre las dos caras del vinilo, pues Dro optó por limitar la edición al cassette y al compact disc. Posteriormente Dro sí que dividió a Pedrá en varios cachos de cara a poder editar algunos fragmentos en un single promocional y con la idea de que también Extremo Duro lo incluyera en sus directos. Saúl Tagarro, presidente de Warner, la compañía matriz de Dro, en aquel entonces estaba empeñado en que algún fragmento de la canción sonase en los 40 principales. Así lo recordaba José Antonio Gómez, responsable de Dro en aquella época. Era una locura. Le decíamos, ¿qué parte vas a seleccionar? Donde canta Hijos de puta o en la que dice Busco colillas, me saco las almondiguillas. El single promocional tenía dos cachos, uno de 5 minutos que se llamó Sin ti y otro de 3 minutos que se llamó Hijos de puta. ¿Quieres caña? Compra caña. Fue el mensaje usado en la promoción junto a otros grupos de la casa como Defcon 2, Los hermanos Dalton y Platero y tú. A pesar de que el disco de Pedra estaba guardado en un cajón a la espera de que alguna discográfica se atreviera a publicarlo, Robert se animó a llevarlo al directo casi un año antes de que el álbum estuviera en la calle y lo hizo casi de forma obligada. El 13 de mayo de 1994, tras un encontronazo antes de un concierto en el Palacio de los Deportes de Barcelona, la formación catalana de Extremoduro se desintegró definitivamente y Robert se quedó solo con Mon para tratar de sacar adelante varios conciertos que ya estaban firmados. Es entonces cuando Robert se acordó de la gente con la que había grabado Pedra para tratar de cumplir con los compromisos de Extremoduro. Casi ninguno conocía el repertorio, así que no quedó más remedio que tocar Pedra y otros temas de Extremoduro que habían preparado para salir del paso. Necesito músico para tomar... Pues claro, le hacíamos la Pedra dos veces y a chuparla. Es que no tocábamos el repertorio de Extremoduro. Tocábamos dos veces la Pedra y ahí se las apañasen. Ya, a qué escutre. Pero la segunda vez la tocábamos más seguro. Nunca igual. Ya estabas más en el punto. Pues aunque te parezca una tontería, lo de tocar dos veces seguidas una canción crea un efecto de la hostia porque el personal que estaba deseando oír lo que contaba Robert a la segunda vuelta la acababan de aprender y se las habían... Todo había cambiado, tío. Aquello fue un rollo de circunstancias. Roberto estaba sin banda y había unos conciertos contratados y él tenía la necesidad de cobrar ese dinero. En aquel entonces vivía en el planeta. Ni siquiera tenía un sitio fijo donde estar. Entonces, para que pudiera cobrarlos, los músicos de la Pedra le resolvimos esos conciertos y tocamos Pedra un par de veces y dos canciones que nos aprendimos. Parte 9. Presentación. En abril de 1995, la discográfica DRO convocó a los medios de comunicación para presentar públicamente el álbum de Pedra que ya llevaba un par de meses en la calle. Los citó en la sala Estudio Rock del barrio de Moncloa, en Madrid. Allí se presentó Robert junto a Monso Gas y José Sañudo, al que había conocido en Granada tras irse a vivir a la Zubia después de dejar Barcelona. En teoría, iban a tocar algunos fragmentos de Pedra en formato acústico con la guitarra de Robert, el bajo de Moncloa y el saxo de José Sañudo. Lo iban a hacer después de una rueda de prensa donde Robert reconoció que ya tenía preparadas canciones nuevas pero que había preferido esperar a que la gente conociera a Pedra. Cuando pensamos en sacarle la Pedra como último disco yo ya tenía canciones para hacer un disco porque llegaba el momento de hacer otro, ¿no? Y bueno, pues esto es un revés que te da la cabeza y dije, bueno, ¿cómo voy a sacar temas nuevos? Teniendo ahí una cosa muy bonita que he hecho a lo mejor que el mundo entero hace un año y medio guardar en un cajón, ¿no? Primero habrá que sacar esto y luego sacar lo demás. Luego es cuestión de la compañía que no quiera sacar muchos discos muy deprisa. Yo por mí grabaría una canción cada día. Cuando el trío se plantó en el escenario Robert dejó sorprendido a todo el mundo. La compañía ha invitado a todo el mundo diciendo que íbamos a tocar eso bajo su responsabilidad y yo cojo la mía y toco lo que me apetece. Querían que promocionáramos el último disco pero a nosotros no nos apetecía hacer eso. Así que os vamos a tocar unas cuantas composiciones nuevas a ver qué os parecen. Al final, Robert anticipó varios temas que serían incluidos en Áquila en el 96 como Cabeza Bajo. Todos me dicen, so payaso y buscando una luna y tocó otra canción ya conocida como Te juzgarán solo por tus errores. La actuación dejó momentos absolutamente memorables. Oye, dejad de hablar. Estáis ahí hablando todo el mundo. Me voy a bajar y me voy a meter a poner una hostia que va a flipar. Haced el favor de atender que luego vamos a pedir una relación. Haced el favor de estaros callados cuando me entretenéis. Ahora sí vamos a tocar, Pedra. Ah, no. Pero que no está gustando la mierda, ¿no? No estáis gustando ni la mierda. Puede que lo ante el amor es dejar de hablar al país. Vamos hostia, ya no ya. ¿Esto que es una peluquería o qué? Si la heroína no te arruina, las mujeres lo harán. Parte 10. Consagración. Al poco de la presentación del disco de Pedra ante la prensa, Extremadura presentó el trabajo al público en un concierto que muchos catalogan como el de su consagración. Sucedió el 5 de mayo de 1995 en el pabellón del Real Madrid y a su lado tuvo a los Platero y Tú. Colgaron el cárcel de aforo completo con 5.000 localidades vendidas. Fue un concierto donde Raúl B. tenía la voz rota, pero que sirvió para ver cómo iba a desarrollar Pedra en los directos. La dividió en dos partes y cada parte en dos cachos, entre las cuales había un pequeño descanso. Es decir, tenía cuatro cachos diferentes donde no entraron los fragmentos finales, los del Monstra, No Siento Nada y Calambre. También sirvió para ver que el saxo de José Sañudo daba un tono sensiblemente diferente a la canción. ¡Gracias! 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 En giras posteriores, Extremadura presentó Pedra de forma diferente. A partir de la gira del 96, ofreció una pequeña compilación de 11 minutos donde estaban los fragmentos de Bomba y Sin Ti, el 1 y el 2 en el disco, y de ahí saltaba al 9, al que llamamos No quiero ser como tú. Y ya en la gira de 2004, para sorpresa de todo el mundo, en muchos conciertos, tocó la Pedra de cabo a rabo, es decir, los 29 minutos y 26 segundos del tirón. A modo de curiosidad, en uno de esos directos tocando Pedra, Robbe ganó la Sabra Fén de Ojo tras una apuesta. ¿En qué consistía la apuesta? Pues Robbe nunca punteaba el solo dúo de la intro de Pedra, solo acompañaba con la rítmica. Un día Iñaki le dijo, si lo tocas esta noche, te regalo la guitarra que tanto te gusta. Robbe punteó la intro e Iñaki se quedó sin guitarra. y Iñaki se quedó sin guitarra. Parte 11. Conclusión Pues hasta aquí el viaje a través del proyecto de Pedra, que nos dejó 100.000 aventuras y un álbum absolutamente único, que no dejó indiferente a nadie, que supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Extremoduro, sobre todo a nivel artístico, gracias a la llegada de Iñaki Uojo Antón. Para algunos fue una obra maestra, para otros un disco de culto y para otros un buen disco, a secas. Cuestión de opiniones, ¿verdad? ¿Cuál es la letra que más te ha llenado? La de la Pedra. ¿Esa cómo te salió? Esa, viviendo mucho, muy deprisa. De una época que no paraba de darle vueltas a la cabeza todo el día y de estar funcionando todo el rato y de irlo soltando todo el papel. A nivel personal, como ya dije en el principio, lo que valoro de este álbum es la capacidad que tiene para disparar los recuerdos asociados a las cosas que yo estaba haciendo cuando escuchaba la cinta hace 27 años. Creo que ningún otro disco de Extremoduro es capaz de hacer lo mismo. Recuerdo, como si fuera ayer mismo, cuando pedí la caseta al disco Play y me llegó con la camiseta del mono o cuando con los colegas nos veníamos arriba al llegar a la parte del hijos de puta o cuando me sentía tan reflejado en lo de mi acuesto de día cuando llega la luz. Yo que siempre me he tragado todos los teletiendas de madrugada y también es capaz de llevarte a través de una montaña rusa de sensaciones desde la melancolía hasta el desfase, desde la reflexión hasta la más completa esquizofrenia. 27 años, madre mía, todo una vida y en realidad este disco está más vigente que nunca. ¿Quién de vosotros no se acuerda de Pedrá cuando escucha la ley nata o ve mayéutica en directo y dice para sí mismo Pedrá fue lo primero de todo? Yo personalmente creo que los tres trabajos se inscriben dentro de una trilogía sinfónica y que hay patrones y pasajes de texto y musicales que se relacionan directamente entre los tres. Para Robe, este disco supuso la última vez que tuvo que plegarse a los intereses de las discográficas. Con una obra en la que no creía a nadie les dejó más de 100.000 discos vendidos. A partir de ahí pudo hacer las cosas en el tiempo y en la forma que le dio la gana. Tanto es así que cuando un día dijo que iba a sacar un disco con un grupo que se llamaba Estrechenato y tú la discográfica le dijo lo que tú quieras jefe. Lo dicho que espero que hayáis disfrutado de este triple capítulo dedicado a Pedrá que empezamos con el recuerdo a selo y luego continuamos con la entrevista a Diego y yo y ahora hemos cerrado con el análisis del disco. Pues nada podéis ir con Dios si habéis llegado hasta aquí seguro 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 que vais a estar tarareando la Pedrá durante unos pocos días. Eso sí cuidado con el fragmento que elijáis que puede crear malentendidos. Estoy solo como un perro no puedo seguir tu pista tú en tu coche y gran dinero yo estoy solo en una autopista hijos de puta me sirven en las encenas por almohada soy patrimonio de la humanidad yo estoy solo como un perro no puedo seguir tu pista tú en tu coche y gran dinero yo triparo en una autopista hijos de puta hijos de puta me he acordado lo de Pedrá hostia Pedrá está muy bien tío